Música Queridos amigos, ¿cómo les va? Saludos, aquí estamos en Magazine Network, este es el nuevo canal de YouTube del Magazo, ya lo saben dónde encontrarnos, es su casa, vamos a platicar de un tema súper sabroso, tenemos a un par de periodistas muy buenos amigos también, ¿saben qué? Que le saben mucho del tema, estamos en el Magazo Melín presenta en este programa que ya tiene su recorrido, ya lo tiene, ya lo tiene, vamos a platicar de México, la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos, ¿cómo le fue lo que proyectó allá en Tokio? El asunto de los resultados, las federaciones, Ana Guevara, Comité Olímpico, o sea, vamos a tener tema para el día de hoy, así que es importante, antes suscríbete, le das a la campana y mira, te enteras ya de un montón de cosas que traemos para ti, ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados, de lujo por supuesto, mi querida Betty Vázquez, gran periodista, ¿cómo estás Betty? Gracias por estar aquí en Magazine Network. Pues muchas gracias, pero no vientas por convivir, Gerardo Melín, de inminencia, sino nada más le sabemos poquito, bueno, hablo por mí, sabemos poquito, sabemos poquito, pero muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues esperemos que pues a toda la gente que nos está viendo y se inscribirá seguramente, pues les sirva toda la información. Seguro que sí, que está también Ricardo, ¿cómo estás Ricardo? Muchas gracias por estar aquí en Magazine Network. Gerardo, muchas gracias por la invitación y más por poder convivir con Betty y compartir todos esos conceptos de un evento que pues cada cuatro años, y ahora fueron cinco, los próximos serán dentro de tres, que llama la atención del mundo entero y que captura la atención del país completo para hablar justamente de los Juegos Olímpicos, de la participación de México y pues bueno, vamos para allá. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos que plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál fue para ustedes la forma o cuál es la forma más correcta de hablar sobre lo que sucedió con la delegación mexicana en términos generales en Tokio? Creo que es una actuación desafortunadamente esperada. Esas son las palabras que yo utilizaría. Muchos de nosotros tratamos de hacer una proyección de medallas antes de los Juegos Olímpicos. La mía fue de cuatro y antes de pandemia, bueno, ni se diga, ¿no? Ya con todo lo que pasó fue un poquito más difícil hacerla en mi caso porque muchos atletas no tenían suficientes competencias como para darles un parámetro y todo, pero pues bueno, en cuanto al número de metales le di cuatro, ¿no? Yo esperaba, esperaba por ahí una plata, no esperaba ningún oro y efectivamente creo que no nos siquiera acercamos a una medalla de oro. Y por eso, y digo que desafortunadamente esperada porque en un país de 127 millones de personas que es por tamaño de población el número 10 del mundo, por tamaño de economía el número 15 y que estemos por ahí del número 80, 80 y tantos en el medallero, es una actuación desafortunada y es una actuación que hay que decirlo con todas sus letras, no representa el nivel del, o mejor dicho, el potencial que tiene el país en cuanto a talento deportivo y seguramente vamos a estar platicando de algunos casos que ilustran cómo hay deportistas que tienen un talento de verdad es comunal, pero que se acercaron todo lo que pudieron y no dieron para más y que a lo mejor con un poco más de apoyo, con una metodología diferente podrían hacer algo todavía mucho más interesante que lo que les vimos. Pero bueno, no nos adelantemos. Sí, 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 Betty. No representa lo mejor, como dijiste, no representa el potencial, pero sí representa la falta de trabajo que se hace en ese sentido. O sea, no puede ser posible justo la cantidad de mexicanos que hay que no puedas armar, por ejemplo, un equipo de básquetbol competitivo. Intentaron, se quedaron. Que no puedas armar un equipo de vólibol. Bueno, esos no sé en qué fase se quedaron. En fin, en deportes de conjunto. Y ahora hablando, por ejemplo, en deportes individuales, muchos, justo lo platicaba ayer con un amigo, cuántos verdaderamente lo que lograron es casi que esfuerzo personal. Viene la pandemia, se cierran los gimnasios, se cierra el cenar, no hay dónde. Bueno, las chicas de natación artística no pudieron ir a buscar el boleto por equipo porque no tenían dónde. Y todo mundo tuvo que hacer maravillas, ¿no? Alexa haciendo también maravillas para poder entrenar. Entonces, ¿cuántos de ellos realmente le pusieron mucha creatividad personal para poder recuperar lo que no pudieron? Sí esperaba yo también más o menos un cuatro o cinco, ¿no? Cero oros, por supuesto. Y muchas sorpresas. Muchas sorpresas en todos los resultados, no solamente en la delegación mexicana. Y hubo muchos resultados que dicen, ay, este ganó y este por qué no ganó. En fin, una serie de situaciones que se generan a partir de, obviamente, todo el año pasado, ¿no? Y qué calificativo le daría yo. Ay, no sé si un calificativo podría ser un poco frustrante, decepcionante de ponerlo en la… Es que parece que es de cada cuatro años, bueno, de cada cinco ahora, de cada cuatro años, de cada ciclo olímpico, ¿no? Bueno, pongámosle más atención, pongámosle más recursos, pongámosle más administración, pongámosle más planeación, pero también esa planeación que trasciende el sexenio. Porque cada seis años vamos a inventar, pues así nos podemos pasar el resto de la vida, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Quiere que toquemos ahora casos particulares? A ver, no vamos a hablar de toda la delegación porque son más de 160 deportistas, pero obviamente hubo deportes mediáticos en los que la gente esperaba, esperaba algo más. Y nos quedaron a deber, ese es un hecho, ¿no? Podremos platicar en un ratito acerca de los atletas, las federaciones, los apoyos, quién es más responsable, lo decíamos antes ahora, antes de arrancar con Betty. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con las chicas de tiro con arco? Porque de ellas prácticamente se esperaban sí medallas y sobre todo la de equipos. La de mixtos, bueno, sí, porque estaba una chica como Valencia, pero la de equipos era la que estaba prácticamente cantada, ¿no? Sí. Digo, el tiro con arco es un deporte donde hay muchos factores. Creo que una de las cosas que pasó fue que ya había pasado la prueba por equipos mixtos, entonces Ale ya había probado el lugar. Y Aida y Ana Paula todavía no. La ronda de clasificación la hicieron en otro lugar con otras condiciones de viento. Aquí estamos en la competencia, ya es en un estadio donde el viento corre de otra manera, donde el ruido incluso corre de otra manera, cualquier fenómeno que te pueda distraer. Creo que eso fue lo que pasó porque justamente en ese cuarto de final contra Alemania vimos a Ale mucho más segura que Aida y Ana Paula, que apenas estaban adaptando, mientras las alemanas venían de un octavo de final porque las mexicanas habían pasado by. Entonces, creo que ahí es un poquito cuestión del formato de la competencia, un poquito cuestión de que no estaban bien adaptadas y se pierde una partida que sí se pudo haber ganado, pero que creo que en ese sentido tuvo ventaja el equipo que ya había probado el lugar. ¿Que se debió haber ganado por lo menos esa partida? Sí lo creo. Pero el tiro con arco, a menos que seas Corea del Sur, y ojo, que los coreanos tampoco son invencibles, en hombres no sacaron ninguna medalla, en individual, hay muchos factores que pueden incidir en una sola flecha y que de repente tiras un 3, un 4 y en el momento menos apropiado y eso fue la partida. Pero creo que fue eso, creo que sobre todo Aida y Ana Paula no estaban todavía adaptadas al lugar, pero no sé qué piensas tú, Betty. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me sorprendió mucho, bueno, no me sorprendió, pero sí me llegó mucho, por ejemplo, cuando entrevistan a Aida, porque trae los lentes y trae el cubrebocas, pero yo creo que Aida estaba con los ojos llorosos, ¿no? ¿Por qué? Porque ella sabe lo que significa estar ahí, ella ya ha estado en un podio, no es novata, digo, la que sí finalmente se lleva una enseñanza muy grande, a pesar del lugar en el ranking que ya tenían como equipo de Ana Paula, pero yo me imagino, Aida, sin temor a equivocarme, esa frustración de decir, ay, ¿por qué no me salió hoy la cosa? O sea, ¿por qué? Lo que dice Ricardo es muy cierto y Aida creo que fue la que lo explicó con más claridad. Incluso posteriormente hubo un mensaje en Twitter de una de las alemanas, la más experimentada, que ella fue también la que dijo, el viento es horrible, el viento es horrible y no lo pude controlar porque tampoco llegó a medallas individual, me parece, ¿no? Exacto. Entonces, hay que también tomar en cuenta este tipo de situaciones, de elementos que inciden a la hora de la competencia y no ser así como que tan tajante, decir, ah, perdieron, qué malas son, ¿no? Claro, claro, porque además la gente, la que está viendo la competencia es muy mala. Claro. ¿Cómo tiró tres? ¿Cómo es posible? ¿Cómo que fue al seis cuando tenía chance de poder ganar y pegarle? ¿Por qué no le da siempre al X? Claro, claro. Porque pégale una naranja a 70 metros de distancia, eso es un 10 en el tiro con arco, o sea, es complicado. No se puede. Al final, seguramente hablaremos de las decepciones, lo agradable que también fue para algunos deportistas y tendríamos que pasar ahora al caso muy sonado de el taekwondo. Y me duele por Griseida, me duele por Griseida porque para ella va a ser una experiencia muy difícil de digerir. Salvo que ella haya cambiado su postura, eran sus primeros y últimos juegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!